Richard, 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 a mí me encanta y no, y está mal, pues nada tiene que ver eso, es que si me llamo Richard, voy a seguir llamándome Richard, ¿no? ¿Cómo está? Profesora Roxana, ¿le dicen Roque, profe Roque alguna vez? No, licenciada a la Torre. Licenciada a la Torre. Por favor, Richard. Respeto por vos. ¿Cómo está, Lizen? ¿Bien? Bien, gracias, gracias por invitarme. ¿Y te acuerdas, no sé, tú en colegio? Sí. ¿En la escuela? Yo no me acuerdo, muchos abecedarios no tenían la H y la L, no tenían, hace ya algunos años, ahora nos estamos escandalizando porque se saca la H y la L, porque la pronunciación es la misma, por ejemplo, le decía un ejemplo, FR, Frida, FR es como si pondrías al abecedario, lo mismo que la C y la H que está ahí, una L y otra L, son, ¿cómo se llaman? Dígrafos. Dígrafos, la combinación de dos letras. Sí. A ver, cuéntanos un poquito, ¿cómo es la cosa? Bueno, la RAE. ¿La Real Academia Española? La Real Academia Española es una asociación que norma nuestra lengua, ¿no? De ahí que se sacan las modificaciones que existen, pero en este tema ya se conoce hace más de 20 años, en un congreso es que se cambia o se decide que ya no deberían estar o se deberían suprimir del alfabeto, estoy hablando solo del alfabeto, estos dígrafos, la H y la L. ¿Qué es un dígrafo, para que la gente no se entienda? Sí, son dos letras. Dos letras, sí, es combinación. Combinación de dos letras. No te decía la H, la C, la H y la LL. Sí. Ocurre lo mismo con las R's, la R. Claro, pero también hace tiempo que no se la ha puesto. ¿Por qué? El único problema que existía en ese entonces era en los diccionarios, porque ahí había C, CH, D, L, 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 E, ¿no? Pero ahora no. No. Tú, si te fijas en un diccionario, vas a ver que solamente hay la C, D, L. Y si tú quieres buscar una palabra, como chivo, por ejemplo, chancho, chacra, no sé qué, vas directamente a la C y este está ordenado, un diccionario está ordenado alfabéticamente, C, A, C, B, C. Pero eso no quiere decir que en los colegios ahora los chicos tengan que escribir sin la H, por ejemplo, chancho, no va a influir en nada en la lengua. Igual van en la pronunciación, en la escritura, no va a influir en nada, ¿no? O sea, solamente se ha extraído del abecedario, que se vuelven ahora 26 letras. De forma oficial, por así hacerlo, no la rama. Y no hay dígrafos, nada más la combinación de la C y la H era la CH, la L y la L era la L, nada más, como hay la combinación entre la N, la O, la C y la A, no sé, cualquiera. Entonces, se suprime listo. Se suprime solamente del abecedario, nada más. Entonces, había mucha confusión, ¿no?, en los estudiantes, por ejemplo, la L y la Y. Sí, es que si nos damos cuenta, los papás, los niños nacen yeístas, ¿no? Y A, B, y A, M. Sí. Sí, pero es más un tema fonético. No, lo escriben también, a veces se confunde. Entonces, ¿qué hacemos los adultos? Llama, llave, ¿no? Entonces, corregimos tanto en su pronunciación y luego escriben normalmente. No, porque los niños escriben como escuchan. Claro. Muchas veces, ¿no? Claro. Entonces, no hay problema en ese sentido, ¿no? Es como en la Argentina, ¿no? Ellos tienen una manera de pronunciar, ¿no?, llave y no les corrigen. Aquí sí les corregimos, ¿no?, llave, no, no llave, ¿no? Porque no pueden leer llave, pero tienen que escribir llave. Llave, claro. ¿No? En la escritura no. Sí. O sea, no va, esta supresión no va a influir en nada en nuestra, y no influye en nada en nuestra. No hay que preocuparse, simplemente que vamos a traer libros ahora impresos con un abecedario de 26 letras, como tiene que ser, vamos. Sí, 27 creo que son. 27 antes eran 29. Correcto. Licenciada, yo aprovecho su visita porque hay un tema que hay que hablarlo también, y es por qué nuestros hijos, los adolescentes, los niños, no están aprendiendo a escribir correctamente. ¿Qué está faltando y qué está pasando? ¿Será que la tecnología está influyendo también? ¿Qué pasa? Mire, yo soy docente más de mil 30 años en la UNSA, y recuerdo que un director dijo a los medios de comunicación, los estudiantes entran a la universidad sin saber leer y escribir. Soy docente de taller de lenguaje, ¿no? No debería haber taller de lenguaje, bueno, en mi área tal vez. Y realmente es así, no saben leer ni escribir, porque no les pienso, hipotéticamente no les damos, no les enseñamos ese gusto. Un hábito a la lectura, la escritura. Sí, ese gusto por la lectura, ¿no? Desde la casa, en el colegio, ¿no? Entonces los chicos, ¿qué ha pasado ahora? Hacen un trabajo de investigación, corta y pega, corta y pega. Sí, es cierto. Hagan una síntesis, no saben hacer una síntesis. No saben resumir. Resumen. Sí, sí, es verdad. O sea, el resumen con las palabras del autor, pero la síntesis con tus palabras, ¿no? Puedes hacer analogías, inferencias, tu conocimiento previo juega un papel importante. Pero lastimosamente, estudiantes universitarios tienen muchos problemas. La tecnología ha influido mucho en esto. No sé si la tecnología, yo le estoy hablando de 30 años que he dicho en la universidad. No sé, esto es de... Desde siempre. Licenciada, pero... No hay políticas educativas en nuestro país. Que una maestra en el colegio te dé cinco obras para leer, bueno, las lees y ya, y luego presentas el resumen. Es la forma correcta. ¿Cómo hacemos que les guste leer a los chicos? Yo creo que se tiene que ver, en primer lugar, ¿no? Conocer el grupo con el que estamos trabajando. La psicopedagogía, ¿no? Sí. Entonces, si nosotros sabemos cómo son nuestros niños, qué conocimiento, qué situación social económica tenemos, vamos a poder acceder a ellos. ¿Qué pasa, no? Si entra un dinero extra, los papás prefieren comprar ni siquiera tal vez comida, ¿no? Sino otras cosas. Y los libros no... Son primordiales. No le hacen caso. No piensan que un libro es una inversión, no un gasto. ¿No? Y en la casa todos deberíamos leer. Ahí estaríamos en contacto con los libros, tendríamos hábitos de lectura y nos... Y no solo por obligación. Nos gustaría. No, nos gustaría. Y tiene que partir de los papás, ¿no? De los papás, de los más grandes de la casa. Sí. Qué grave este dato, ¿no? Que a nivel universitario ya los estudiantes, los jóvenes no sepan leer ni escribir. Y en algunas carreras incluso salen titulados sin saber leer ni escribir bien. ¿Me digo? Sí, no lo dudo. No lo dudo. No lo dudo. No lo dudo en ningún momento porque yo doy materias de taller de lenguaje y ahí veo, ¿no? Que los chicos arrastran. Pero a veces el castigo es bueno. ¿Cómo el castigo? Por ejemplo, ¿no? ¿Mis exámenes? No, no, no. Mis exámenes por... Yo les digo horror, ¿no? Por horror ortográfico de los 15 puntos menos... De los buenos que se han sacado. Supónganse que se ha sacado 12 sobre 15. Tiene 4 horrores ortográficos. No, eso es poco. Supongamos 4, que es poco. Tiene muchos más. Tiene 8 sobre 15. Cuatro puntos les bajó. Y el próximo examen, ¡ay, ya no! Y se aplica. ¿Disminuye? Trabajan, estudian. Lamentablemente es eso. El castigo. A veces algunos profesores están preocupados en seguir el programa al pie de la letra, en los tiempos que también tienen y se olvida muchas veces de reforzar también. Y ojo, en la casa también los papás tenemos la obligación de apoyar a nuestros hijos y reforzar, ¿no? No hay otra. Sí, lamentablemente, como le decía, los profesores no nos damos o no se dan el tiempo porque tendrían que ser los profesores de primaria, ¿no? De conocerlos a sus estudiantes, de ver qué bibliografía les van a dar, qué libros. Se rigen a un programa sin saber si sus estudiantes están en ese nivel. Cumplir y listo, ¿no? Sí, por cumplir. Y si es que los chicos en esa edad consumen aquello, ¿no? Y cómo lo aprenden, cómo se capacitan sobre todas las cosas. Aquí tengo una pizarra, licenciada, la torre. A ver si podemos pararnos, por favor. Esto entonces ya, bueno, esto queda claro. Antes, lo voy a poner así, era A, B, C, D, E, y así. No, porque antes era A, D, C, E, ya no. Ya no. Ya no. Listo, nada más, pero se sigue pronunciando, se sigue en la combinación, ¿no es cierto? Sí. Y cuando vaya al diccionario, si quiere una palabra con E, bueno, busquen la C. Nada más, es como si tú quisieras encontrar esta combinación, Didi Frama se llama, ¿no es cierto? Or, listo, se acabó. ¿Por qué no está ahí después de la O? No, porque, como Forrest, no es que vas a leer Borja, que es el apellido de mi compañera. Y no hay, ¿no? Sigue siendo Borja, se acaba. Claro. Sí, en los diccionarios, por ejemplo, en los dígrafos, tenemos, ahora sí, ahí. Gracias. Listo. Tenemos, ya no la Che, ¿no? La C. Cualquier palabra que nosotros queramos buscar, por ejemplo, Chivo, ¿no? Lo que tenemos que hacer es buscar la C y luego la C-A, C-B, bueno, no hay esta palabra, C-D, etcétera, hasta llegar a la C-Che. Claro. Y ahí tenemos Chivo, Chancho, etcétera. O sea, eso, y todo esto, toda esta información debería estar en un diccionario en las instrucciones de uso. Lastimosamente, los diccionarios, muchos de los diccionarios no tienen instrucciones de uso. Pero el autor de un diccionario asume que es así, porque yo voy a buscar algo y lo voy a buscar. No hay la Che, ¿no? Porque en el diccionario dice A, B, S. Y se supone que está C-H, o sea, yo digo, insisto, no nos hemos escandalizado de nada, porque todavía se produce igual. Igual, no influye nada en la ley. Más que todo es para informar, para que la gente también sepa, ¿no?, que se va a seguir pronunciando de esa forma, que se va a seguir escribiendo de esa forma, y que, bueno, se suprime, sí, del abecedario solamente de forma oficial. Correcto. Porque es un tema de forma y no de fondo. Bueno, evidentemente, no va a influir nada en nuestra lengua, no va a haber problemas en los niños, en el usuario, al escribir estas palabras que contienen estos dígeles. Sí, licenciada, gracias por estar con nosotros. Y a usted, muchas gracias por la cobertura. A ver, vamos a buscar, bueno, porque si buscas tú tu celular, no vas a encontrar a Che y a ella. ¿En serio? No, entonces, ¿sí? ¿Te lo estoy a ocurrido? No, no hay. No, no vas a encontrar, ¿por qué? Esto está hace muchos años. Hace más de 20 años, en 1994. Busquen una máquina de escribir. Tampoco. Bueno, gracias. Es que ya es un arcaísmo, ¿sí? Exacto. Bueno, gracias, licenciada Torre. Gracias. Mucho gusto. Me gustaría tomar un café con usted. Me encanta hablar de dramática, la verdad. Sí, él podría ser un excelente profesor. Oh, qué bien. Creo que esa es su vocación. Hasta bailo. Como profesor Juan. Ya volvemos. Bueno, a la docencia, yo siempre al respecto. Y bueno, siempre. Gracias. Siempre, siempre su trabajo es loable. Gracias. Gracias, licenciada Torre. Gracias a ustedes. Gracias, licenciada Torre. Bueno, tenemos más. ¿Dónde nos vamos? A la pausa. Volvemos enseguida. Vamos.